Profe, se conocieron los rivales y se conoció la zona. ¿Cuál es el diagnóstico primero? Ah, es un todo difícil. Es la realidad. Primero pensar en nosotros, más que nada. En terminar de Armando, un mercado de pase que no es fácil para nosotros. Es la realidad. Sí, quizás no es más fácil traer a jugadores que quieren volver de vuelta a jugar al fútbol argentino que traer a jugadores del fútbol argentino a jugar a Santiago. Lo he notado desde ese lado, ¿no? Porque con buenas ofertas y todo, buscan otro destino. Está bien que competís con... Ya tenés 11 equipos que juegan Copa que nos cuesta competir contra eso. Contra la triple competencia, seduce a los jugadores eso. Y después, bueno, a veces cuesta convencerlo. Claro, es una zona donde van a estar rivales directos en lo que uno supone en el promedio final, ¿no? Digo, por el descenso. Sí, sí, en la previa sí, pero bueno. Siempre lo mismo, más allá de eso. De dos de los cinco, de tres grandes te tocan dos, pero creo que también nos ha tocado una zona donde equipo Colón, Vélez, equipo que vienen peleando siempre de arriba, también están en nuestra zona. Entonces, creo que las dos son zonas tan parejas. Tenemos que pensar lo que decía antes, en armarnos bien nosotros, en tratar que en este tiempo que tenemos por delante, que ojalá se postere una semana más el torneo, en terminar de completar el plantel y meterle laburo, trabajo, para que tenga un buen funcionamiento. Bueno, Kalinsky no viene, ¿pero Tarragona? Bueno, vamos a ver, hoy es un día decisivo para que pueda contestar hoy a la noche la oferta que hay. Son jugadores que tienen distintas ofertas, esperemos, hemos hablado con él. Así que hoy a la noche, en teoría, nos da el sí o el no. ¿Es el puesto que te preocupa no tener un delantero de punta? No, no, ya está cerrado un delantero uruguayo, que ha jugado fila final el último torneo en Uruguay, que es muy interesante. Sí, obviamente, estamos cubiertos ahí, si podemos sumar a Tarragona sería importante, sí, nos están faltando en mitad de cancha, yo vuelvo a reiterar, yo sé que Cristian se va a ir, entonces tengo que sumar uno o dos volantes centrales, nos están faltando, nos están faltando centrales, nos están faltando 5 o 6 jugadores más como para completar el plantel y tener una buena competencia interna. La última, ¿no me dijiste la apellida del uruguayo? López.